Para mí ser maestra es tener vocación, amar nuestro trabajo, amar lo que nosotros hacemos, nuestra profesión lo hacemos con amor. Si nosotros trabajamos y todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos nuestra carrera, sentimos el placer por servir a nuestros niños, a la sociedad y lo hacemos con todo nuestro corazón. Amarillo, verde, rojo y color naranja también tiene. ¡Camine! ¡Vámonos! Rudis Castellón es maestra de niños de educación inicial, con amor, paciencia, creatividad y esmero, dedica diariamente horas de mucho aprendizaje a niños y niñas de la Escuela República de Cuba. ¡Y recuerdan ustedes el color del globo! ¡Sí, recuerdan! ¡Sí, es el color azul! ¡Sí, es el pan del saber! ¡Sí, es el pan del saber! El pan del saber es impartido por esta maestra que se empeña en dar lo mejor de su don a través de la enseñanza, misma que es reforzada por el Modelo de Educación Inicial para el Desarrollo Infantil. El desafío es la evolución, orientado a potenciar un paradigma integrador, holístico, que integre opciones propias y creativas a los infantes. ¿Cuántos pecesitos amarillos hay? ¡Dos! ¿Dónde está el número dos? ¡Ahí! Con este modelo ha venido a ayudarnos muchísimo a todos los maestros, a todo lo que es el centro educativo, porque el núcleo, lo que es la parte central de Educación Inicial, el niño, juega un papel muy importante. Ellos son los principales protagonistas, nuestros niños. Y aparte de que nuestros niños, ¿verdad? Este modelo ha venido a ayudarnos en la currícula y la didáctica. Nos ha venido a profesionalizar, nos ha venido a capacitar constantemente. Constantemente los maestros estamos siendo capacitados y yendo a los diferentes tipos de capacitaciones en las que nos preparan a nosotros para poder desenvolvernos, para poder trabajar con diferentes estrategias. Este modelo también involucra algo muy importante que también involucra a los padres de familia y ha sido un éxito total porque los padres de familia han estado interactuando en las diferentes actividades que hay. Participan, se integran en el proceso de aprendizaje de los niños. A través de los años en Nicaragua, los maestros se han ido profesionalizando, lo que ha permitido disminuir el empirismo. Los docentes han adquirido compromisos para llevar el aprendizaje a todos los rincones del país con calidad y amor. Están haciendo cada día ese esfuerzo posible de ir mejorando la calidad educativa. Y la calidad educativa no solo se refiere a la calidad de los aprendizajes, sino también en el calor humano, en el amor que le vamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y que ese debe ser un compromiso permanente de todos nosotros, de ir mejorando en todos los sentidos, ¿verdad? En cuanto a los valores también en nuestras niñez, en nuestra juventud, que tanto nos hace falta para tener una nación más digna, más próspera, más bendecida. Y que en esto también cada uno de nosotros somos promotores de la paz, la paz que tanto necesitamos para seguir adelante. Estamos capacitando con diferentes tipos de temas, en el caso de inclusividad, de la neurociencia. Se van abordando mes de por medio, vamos teniendo esas capacitaciones de intercapacitación para prepararnos a nosotros, para que nuestros conocimientos estén aún más actualizados, irnos actualizando. La maestra Rudis imparte clases desde hace 18 años. Ella ha formado a cientos de jóvenes, muchos ya universitarios. Con los años ha aprendido que promover el desarrollo infantil en niñas y niños, se debe tomar en cuenta intereses y necesidades individuales, para un desempeño escolar eficiente, con buena estimulación, la transición armoniosa, y asegurando la continuidad de la educación para aprendizajes de una vida plena, lo que es Pilar en la educación nicaragüense. Nuestros niños pueden jugar, cantar, bailar, saltar, reír, e incluso pueden ellos ser autónomos. Son creativos. Son niños que los llevamos a las lecturas, a las literaturas infantiles, y son capaces de leer ellos sus propios cuentos. La educación y la revolución han venido de las manos. Más de 100% el salario que nosotros tenemos cuando entramos, mi acuerdo, en el 2007 nosotros ganábamos un salario de 1.100 Córdoba. Ahora no, ahora el maestro, hay un salario de más de 9.000 Córdoba para el maestro. Tenemos también lo que es la profesionalización de los docentes, y hemos declarado ya que no hay maestros empíricos en esos departamentos. Además de otra cosa importante es que el maestro tiene estabilidad laboral. Nos tomábamos las calles, reclamábamos aumento en el cual en 16 años solo fueron 50 Córdobas. Habían despidos masivos, violación a nuestros derechos, trato inhumano. Hoy te puedo decir que este es la Nicaragua que soñaron más de 50.000 héroes y mártires. La estabilidad laboral obtenida permite a los docentes enfocarse en desarrollar una vida pedagógica de calidad y calidez, apoyados por nuevas infraestructuras educativas. El avance que hemos tenido en materia de legislación. Hemos venido haciendo algunas reformas, algunas cosas que tienen que ver con la adecuación del sistema a los nuevos tiempos. Nosotros como maestros estamos dispuestos y tenemos que estar gozosos y felices de que estamos viviendo un nuevo cambio en nosotros, que nos estamos preparando, porque esto que nosotros realizamos, esto que nosotros nos estamos preparando, nos está ayudando a que nuestros niños reciban de nosotros lo que nosotros aprendemos. Si hoy somos maestros, yo los felicito porque este es un privilegio, un don que el Señor le ha regalado. Aprovechelo. 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 Gracias por ver el video.